A través del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad hemos venido ejecutando importantes trabajos en beneficio y mejoramiento del ornato de nuestro cantón, llevando a cabo mediante el proyecto de regeneración urbana y también otras obras de gran relevancia como el caso de la construcción del Estadio de Césped Natural en el sector El Porvenir, como apoyo a la juventud y al deporte catamayense. En actualidad nos encontramos realizando la conclusión del cerramiento perimetral alrededor de todo el estadio, además de haber terminado la construcción del tanque cisterna que servirá para el sistema de riego. Bien, en el Estadio de El Porvenir es un estadio que va a ser de césped natural, ya se está actualmente realizando la conclusión del cerramiento perimetral, todo lo que es el área que comprende la cancha deportiva, camerinos y graderío. También se ha concluido lo que es la construcción de la cisterna donde se almacenará el agua para el riego del césped natural, igual se hizo el tanque receptor de donde se captará el agua del canal que viene del canal de riego que pasa por la parte baja del estadio. También se ha hecho la intervención ya del material de suelo orgánico en la cancha, como pueden apreciar, ya está todo listo para hacer el sembrío del césped. Se está dejando, para darle un tratamiento adecuado al suelo antes de sembrar el césped, se nos está dejando de que nazcan cualquier maleza que tenga en la tierra, para luego de eso proceder a hacerle el tratamiento adecuado al suelo orgánico para la siembra del césped. Nuestro compromiso es trabajar en obras que aporten al desarrollo de Catamayo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.